Vamos a entregarles la programación que nos tiene Alepteado para esta semana, para hablar sobre eso se encuentra con nosotros Mercedes Guerrero, quien es coordinadora de eventos de Alepte, aquí le damos la bienvenida. Mercedes, qué gusto tenerla por acá. Hola Jimmy, qué gusto estar nuevamente conectados con CNC. Muchas gracias. Programación para esta semana, Mercedes. Esta semana tenemos un gran taller de tan seguridad, que es una técnica, pases mágicos, que se llama así, es una técnica mexicana ancestral para manejar la energía, para manejar todo este proceso que estamos viviendo en conflicto prácticamente todos y para hacer un bienestar orgánico y no solo para el actor, para el bailarín, sino también para todas las personas que quieran conectarse o venir aquí a la sala de teatro y estar presente con este taller. Va a ser 25, 26 y 27 de agosto, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Bueno, ¿con quién vamos a estar en el taller? ¿Quién es el invitado o quiénes van a participar? El invitado es el maestro Luis Ángel Acosta. Él viene del grupo de teatro mágico itinerante del Valle del Cauca. Entonces él va a estar unos días por acá en Pasto y entonces lo invitamos para que nos invita a este taller. La gente que quiera puede venir mañana a las 5 de la tarde para poder estar presentes en el taller. ¿Sabemos un poquito más del invitado, Mercedes? Pues él tiene una trayectoria más de unos 20 años de teatro. Él trabaja, se llama así el grupo de teatro itinerante, mágico itinerante. Ellos ya llevan bastante tiempo, trabajan mucha variedad de talleres, expresión corporal, técnica teatral. Están con este taller de tan seguridad, que es algo nuevo, es algo novedoso, que ayuda mucho en estos cambios que hemos tenido de pandemia y todo lo demás, como para mantener un bienestar construyendo y aumentando la energía en el cuerpo y en el ser humano. Entonces, es como eso, estar conectados con este proyecto y él viene a contarnos esto, todo lo que él hace, hace títeres, hace teatro, teatro comunitario. Todo este proceso lo están llevando desde su grupo y están en una pequeña gira por aquí, por Nariño. Entonces, nos estamos invitando para que estos cuatro días que van a estar aquí en Pasto podamos estar con ellos en este taller. Esa actividad es la que hay esta semana para Alep Teatro, ¿no? ¿Hay complementarias? Esta es, por lo que te digo, es jueves, viernes y sábado, son tres días que vamos a tener de talleres. Entonces, todo este trabajo artístico va a estar en una escena desde el 25, 26 y 27 de agosto. Bueno, pues. Para que se comuniquen con nosotros, acuérdense que el Alep Teatro queda en la calle 16, número 3228 y se pueden comunicar con nosotros al 315 541, perdón, 315 540 4104 para que nos llamen y separen su cubo para que puedan estar en este taller presente. Vale, Mercedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros, tienen siempre ganando esta información. Muchas gracias a ustedes y en sala nos vemos. Ahí está la invitación entonces para que se den cita a Alep Teatro y pues disfruten de este taller, hagan parte de este taller, que es con el ánimo de recuperar el cuerpo y el alma, noticias que tienen que ver con cultura y entretenimiento.